Pero sí necesitamos ya empezar a activar estos grupos, porque vamos a trabajar ahorita por medio de exposiciones de aquí en adelante, porque regresando de exámenes parciales de Semana Santa y después de los parciales ya vamos a tener poquísimo tiempo para poder avanzar en todos los contenidos. Entonces pues básicamente vamos a tratar de estructurar para que los estudiantes puedan tener un espacio de entre unos 3 y 5 minutos para poder exponer el día que les toque y también pues vamos a tener un trabajo para acumular zona dentro de esa misma actividad. Entonces pues se los comento para que ya vayamos pensando en que digamos esta va a ser la última clase que vamos a tener ahorita relacionada directamente al contenido del segundo parcial. Y pues ya nos vamos a centrar en la próxima clase pues en dar los lineamientos de cómo es que vamos a ir trabajando. Tomemos en consideración pues que ahora el periodo de Semana Santa, o sea ya no se interrumpen digamos dos semanas como se acostumbraba a hacer cuando había actividades presenciales por la lectura de boletines, por el desfile bufo y toda esta situación. Entonces pues todavía tenemos un par de sesiones para poder ir ultimando los detalles. Entonces pues sí quería comentarles esa parte pues para que ustedes empiecen ya a organizarse. Entonces pues yo voy a ver si ya más noche les envío los temas que necesitamos que empiecen a trabajar y pues ya se les va a ir dando los lineamientos de cómo presentar pues un trabajo universitario. En este caso pues ya en el área profesional que es la que a ustedes les corresponde. Y pues la idea es que todos y todas puedan participar activamente. No solamente que se vaya a delegar por ejemplo decir el grupo 1 de la clave 1 a la 5 vamos a hacer el trabajo y de la 6 a la 10 por ejemplo van a exponer. Sino que cada quien tiene que manejar una parte del tema y también pues tratemos de que el tiempo que ustedes vayan a tener asignado sea de calidad. Y que por ejemplo o sea si tengan su micrófono y su cámara encendida y pues que sea ustedes puedan explicar con toda propiedad el tema. Para que empiecen a romper y perder el miedo de hablar en público. Entonces pues si ustedes lo necesitan pues pueden apoyarse alguna ficha bibliográfica. Pero la idea es que ustedes no vayan a leer el texto como tal que les corresponde. Porque la mejor manera que ustedes pueden exponer es explicándose a ustedes mismos cualquier tema que tengan conocimiento. Y si ustedes mismos lo entienden entonces se lo pueden dar a entender a las demás personas. Entonces pues esta creo que era la generalidad que yo les quería comentar. Y don Manuel Girón me levantó la mano, le escucho. Buenas tardes licenciado. Disculpe la pregunta. Es que hubiera que ahorita que es un tema de los sesiones finales y de los trabajos. Me surge una duda porque o sea va a sonar a pesimismo tal vez pero yo tengo entendido que si se tiene una clase pendiente todavía del segundo semestre uno no puede someterse a exámenes finales. Y en mi caso a mí me faltan 26 puntos para ganar filosofía y la verdad no quiero sonar pesimista pero sí es una clase que me está costando. Entonces casi casi, o sea no es que me esté dando por vencido pero es muy alta la posibilidad de que esa clase la tenga que ganar en la escuela de vacaciones. Esos trabajos supongo que van a contar como zona para el examen final entonces no sé si ese punteo de zona para ese final me perjudique y que me voten el curso. Entonces esa era mi duda licenciado, disculpe. Muy bien, gracias Manuel. En efecto ustedes tienen que conocer su caso concreto, su caso específico porque no pueden aprobar una materia fundante antes de una fundada, dice la regla. Es decir que ustedes solo pueden, digamos que acumular la zona pero no someterse al examen final si aún pues no han aprobado o vayan a tener ustedes escuela de vacaciones. Entonces mi sugerencia pues sería de que usted se pueda organizar con su grupo a efecto de determinar si va a participar o no activamente con ellos. ¿Verdad? Porque o sea podría participar simplemente pues pedirle que no se le incluya en el trabajo para el punteo. Es lo que se me ocurre ¿verdad? Porque o sea si al final usted se examina. Entonces pues yo hago mi proceso normal porque desconozco la situación académica de cada estudiante. Pero sí le afectaría a usted en el caso de que sí tuviera que irse a escuela de vacaciones. Entonces pues es mi apreciación. Y por acá me levantó la mano una compañera. Se me perdió por ahí. Sí, Noemí. Después Estuardo y después Jeremías. Buenas noches licenciado. Perdone, yo acabo de entrar a la clase. Es que ando perdida, están hablando de una exposición. No sé si me puede aclarar esa situación, por favor. Solo si gusta la consulta de Estuardo y Jeremías. Buenas noches licenciado. Buenas noches. ¿Qué horario se estaría haciendo las exposiciones? Lo que le comento que en el caso mío, entre comillas, le hablo que salgo a las cuatro y media. Pero a veces cuando tengo que hacer auditorías, como usted comprenderá, una auditoría no se hace en una o dos horas, lleva parte de la noche. Pues entonces sí me gustaría tener un horario aproximado. Muy bien, está bien. ¿Cuál es su consulta, Jeremías? Sí, licenciado, buenas tardes. Sí, con relación, yo estoy igual que el compañero anterior que expuso su situación. Entonces, estoy también con filosofía. Entonces, estoy en la misma situación para estar atento a esos grupos, licenciado. Únicamente. Bien. Entonces, yo creo que, ahí sí que no quiero ser pesimista, como dijeron ustedes, pero también tengo que avanzar yo en la clase. Porque si no, pues al final tengo que dejarles algún material extra para lectura, para que podamos complementar las clases. Entonces, pues, sí consideremos el tipo de pregunta que hacemos, a efecto de que, no es que no sea importante cada una de ellas, pero sí nos limitan a veces para poder seguir con la clase. En el caso de la pregunta que hacía Noemí, pues, le pediría yo que se aboque con sus compañeros de grupo para que le puedan trasladar la información. Por favor, en el caso de Estuardo, pues, o sea, nosotros vamos a trabajar en el horario de clase. Entonces, ya usted sabrá cómo organiza su tiempo. Porque, o sea, yo no podría decirle cómo hacerlo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un horario, y pues, básicamente vamos a tratar de ceñirnos en ese horario. Posiblemente empecemos más temprano para que podamos abordar la exposición de cada uno de los alumnos. Entonces, pensemos que son 15 integrantes en cada grupo. A 5 minutos cada uno serían más o menos 75 minutos. Es decir que estaríamos hablando que entre hora o hora y media sería lo que se llevarían ustedes de exposición. Igual, si ustedes están o no respetando en este caso, pues, su tiempo, ¿verdad? Porque si alguien se excede de ese tiempo, entonces, pues, va a provocar que se atrasen los demás compañeros. Entonces, pues, posiblemente nosotros pidamos ahí tiempo o definamos si, al final, si se está pasando ya el tiempo, coloquemos el mute, o ustedes mismos ponen su aparatito para ir viendo su cronómetro, para ver cuánto tiempo es que se van llevando sobre este tema. Bien, entonces, pues, ya les comenté yo esta parte, pues, para que podamos de la mejor manera posible, pues, ir abarcando estos tiempos. Y como les digo, vamos a verificar cómo nos va también con toda esta actividad. En caso que no nos diera tiempo, pues, vamos a ver también de reorganizar, porque como les digo, el tiempo sí se nos va a hacer un poquito corto, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a tratar de avanzar de la mejor manera posible. Pero lo que yo quiero es que ustedes se puedan estar más inmersos dentro de todo este proceso. De esta cuenta, pues, no sé si hay alguna otra duda, sino, pues, ya pasamos al tema concreto de la reforma de la Constitución. ¿No? Bueno. Pues, dentro de la diapositiva, pues, encontramos nosotros lo relacionado a lo que es la reforma de la Constitución, y nos establece, pues, que va a ser ese mecanismo o esa modificación que, en este caso, va a tender a variar el texto constitucional o bien el procedimiento que cada Constitución establece para su reforma. Entonces, se va a tratar de una actualización del contenido constitucional que es necesario para poder llevar a cabo o para poderlo adaptar en la medida de lo posible, dice, a la dinámica de la sociedad. En este caso, pues, de conformidad con un procedimiento que está preestablecido en la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, dice que nosotros tenemos que recordar, pues, primero el tema de la teoría de la defensa de la Constitución, que en este caso, pues, existen garantías constitucionales, existe también una protección constitucional, que en este caso esa protección a la Constitución va a radicar en que principalmente está, digamos, que está integrada por aquellos instrumentos políticos, económicos, los instrumentos sociales, que en este caso, pues, han sido canalizados a través de normas de carácter fundamental. Es decir, perdón, que estos han sido incorporados a los diferentes documentos constitucionales y digamos que son integrados en este caso con un propósito. ¿Cuál va a ser este propósito, compañeros? Básicamente va a ser de que se pueda limitar lo que es el poder que ostentan nuestros gobernantes. En este caso, pues, lograr que a través de estos titulares se puedan someter básicamente los lineamientos que están establecidos dentro de nuestra Constitución para que estos instrumentos se vean reflejados o que refieran básicamente al aspecto fisiológico de la ley fundamental, entiéndase, pues, la Constitución. Entonces, esa, digamos, que es la protección que nos da como tal a nosotros la Constitución. Y, pues, si hablamos nosotros también del tema de garantías constitucionales, nos estamos refiriendo en este caso, pues, a que es una categoría que va a estar integrada en este caso de los medios jurídicos. Entonces, aquí van a predominar los medios de carácter procesal. Es decir, que estos van a estar dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando, pues, este mismo ha sido, digamos, que desconocido o ha sido violentado o violado por los propios órganos de poder que están obligados, básicamente a respetarlos. Entonces, básicamente, a pesar de los diferentes instrumentos protectores, estos instrumentos están, digamos, destinados a la corrección de una, en este caso, patología constitucional. Es decir, que estas garantías constitucionales que contempla nuestra Constitución van a ser las que ya se encuentran contenidas por algunos tal vez ya son conocidas, pero son la exhibición personal, está también el amparo y también la inconstitucionalidad de las leyes. Entonces, muchas de estas nosotros las vamos a encontrar en la Ley de Exhibición Personal o Ley de Amparo y Exhibición Personal. Y, pues, básicamente nosotros encontramos que todos estos instrumentos están encaminados ¿a qué? a proteger en este caso el orden constitucional, el cual, pues, se va a manifestar a través de normas de carácter constitucional y pueden ser, por ejemplo, de diverso carácter. Podríamos destacar, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista político, está la división de poderes, están, por ejemplo, los controles intraórganos e interórganos. O sea, dentro de estos vamos a encontrar por ejemplo el procedimiento legislativo, vamos a encontrar el refrendo ministerial, vamos a encontrar la organización también del poder judicial, el veto presidencial y también lo que es la interpelación ministerial. Posiblemente ustedes ya se hayan familiarizado un poquito con este tema. Entonces, si hablamos del procedimiento legislativo, creo que lo primero que nos viene a la mente es el Congreso de la República de Guatemala, que es el órgano encargado del tema de las leyes, de elaborar los decretos legislativos. Si hablamos, por ejemplo, del refrendo ministerial, no sé si ustedes han escuchado alguna vez la palabra del refrendo, pero básicamente es una firma que se hace acompañar dentro de un acuerdo ministerial o en algunas ocasiones de una resolución ministerial o también es un acuerdo, un decreto gubernativo. Entonces, este acuerdo gubernativo va apoyado de la firma del presidente más la del titular de la cartera. Pensemos que sea un tema de materia de salud, lo va a firmar el ministro de Salud Pública y de Asistencia Social y así sucesivamente en cada uno de los ministerios que les tocara. Entonces, también encontramos una organización del Poder Judicial. Entonces, en el Poder Judicial nos referimos nosotros al organismo no se fue la palabra, está el ejecutivo, legislativo, está el judicial, el organismo judicial, está la Corte Suprema de Justicia que en este caso pues va a ser, es parte de esa organización del Poder Judicial. Se encuentra también el veto presidencial que ustedes ya tuvieron un poco de conocimiento de ese tema cuando estuvimos viendo este tema de la ley que se quería emitir relacionado a la familia y al aborto. Entonces, aquí pues básicamente se hizo patente este tema del veto presidencial. Entonces, no voy a entrar mucho a detalle dentro de ese tema. Por ejemplo, cuando hablamos de interpelación ministerial, aquí sí ya nos referimos a un tema muy específico que básicamente el organismo legislativo tiene una función fiscalizadora que en este caso cuando está, digamos, descontenta con el organismo ejecutivo, con uno de los ministros del ramo, alguno de los viceministros, por la forma en que está manejando los negocios del ministerio. Cuando hablamos de negocio no nos referimos a que esté lucrando, sino a las competencias, a las funciones y atribuciones que tiene encomendadas como máxima autoridad en este caso de la institución que representa. Entonces, cuando las cosas se considera que no están haciéndose bien, básicamente se ejecuta una especie de juicio político donde se le va a generar una serie de cuestionamientos o de preguntas las cuales pues tiene que responder y si al final los congresistas no están de acuerdo con esa con esa respuesta que se le ha dado pues van a otorgar un voto de desconfianza hacia esta persona lo cual van a hacer de conocimiento pues al presidente a efecto de que él considere la opción de poder remover del cargo al ministro y también de que pueda perder un derecho que se llama derecho de antejuicio que es básicamente el que no pueda ser juzgado salvo que pues se siga todo un procedimiento procesal valga la redundancia sobre este tema que lo vamos a ir viendo pues más adelante pero no solamente digamos que tenemos estos temas políticos sino también por ejemplo tenemos desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico y de hacienda o tributario si nos referimos a estos últimos pues básicamente serían aquellos instrumentos que se establecen en este caso para poder garantizar lo que es la pureza en el manejo de los recursos y también lo que es su utilización dentro de los límites constitucionales y si nos vamos por ejemplo a los a los sociales que hablábamos anteriormente pues podríamos decir que dentro del régimen constitucional de los partidos políticos se pueden palpar o plasmar en este caso como aquellos instrumentos de carácter social que lo que van a hacer es orientar a la preservación del orden constitucional en este caso pues a través de grupos intermedios especialmente pues los partidos políticos y también los grupos de presión o bien grupos de oposición a los que en este caso pues se les va a dar participación también dentro de los procesos de poder no sé si voy bien hasta este momento compañeras muy bien gracias gracias podríamos hablar también de los que son estrictamente jurídicos cuando hablamos de los jurídicos básicamente nos referimos nosotros al tema de lo que es la rigidez constitucional la cual pues va a ser una consecuencia en este caso de la supremacía constitucional porque digamos que un procedimiento dificultoso de una reforma constitucional en este caso pues va a contribuir ¿a qué? a su defensa también digamos a su estabilidad ¿para qué? para poder preservar en este caso un texto de circunstancias que son críticas y que también además pues permitan en este caso incorporar a un proceso digamos una una enmienda en este caso pues al titular de su soberanía a través de lo que denominamos un poder constituyente entonces ya de lo referido a este tema de la protección de la constitución así como a las garantías constitucionales pues estos al final pues digamos que son un objeto de estudio particular en este caso pues dedicado al derecho procesal constitucional y pues básicamente también dentro de lo que es la la estructura la organización del estado de Guatemala y pues esta esta reforma de la de la constitución entonces podríamos concluir al respecto que van a ser esas modificaciones que experimentan las relaciones tanto sociales las relaciones económicas las relaciones políticas en este caso porque van a ser las responsables de esa norma constitucional que puede parecernos a nosotros como razonable y suficiente al momento de que se crea una una constitución o también al momento que esta digamos haya perdido su capacidad funcional que tenga que ser digamos por lo tanto complementada o bien completada que pueda ser eliminada o que sea acoplada de alguna otra manera a las nuevas exigencias en este caso pues en interés de un desarrollo sin fricciones en este caso pues del proceso político entonces pues todo cambio o incorporación básicamente que se realiza las normas en este caso pues institucionales a los derechos a las garantías que están contenidos dentro de un ordenamiento que en este caso le vamos a llamar constitución política de la república de guatemala tanto la constitución como las leyes que tengan esa jerarquía es decir leyes constitucionales con el fin de actualizar ese contenido constitucional tanto la realidad social van a encontrar pues una legitimación dentro de esa soberanía que la ejerce el pueblo quisiera que me ayudaran ustedes un poquito para recordar cuáles son las leyes constitucionales mientras ustedes me ayudan para recordar cuáles son esas leyes constitucionales yo voy a aprovechar a encender la luz acá que ya me estoy quedando en oscuras se les escucho compañeros la ley de orden público muy bien la ley de amparo la ley de amparo y la ley de amparo la ley de amparo activición personal y constitucional muy bien la ley de alguna otra la de partidos políticos la ley del orden público muy bien la de partidos políticos ley electoral excelente entonces si ustedes ya tuvieron oportunidad de ver su programa de curso pues ahí están esas esas leyes que van a ser de carácter constitucional que son las que nos van a ir apoyando básicamente a nosotros para poder ir haciendo esa esa comprensión directamente ¿verdad? y dentro de la reforma a la constitución pues hay hay varios actores que van a van a participar dentro de este proceso entonces por ejemplo está el Congreso de la República de Guatemala está la Asamblea Nacional Constituyente está también el pueblo y está también pues básicamente esta mezcla que es el el sistema mixto ¿verdad? que aquí participan pues básicamente tanto los parlamentarios o la asamblea así como también lo puede ser el pueblo ¿verdad? entonces pues eso es parte de ese análisis que hemos ido realizando en este momento y pues básicamente quería que ustedes puedan conocer un poquito más acerca de todo este proceso y por eso les había pedido que tuvieran a la mano la constitución y pues ubicar básicamente quienes tienen ese ese poder o esa iniciativa por ejemplo para poder proponer lo que son las reformas a la a la constitución entonces lejos previo a que pasemos al artículo quisiera saber si ustedes tienen una noción preliminar de de quienes pueden tener esta iniciativa para para proponer reformas a la constitución el el pueblo Oli la universidad de San Carlos la universidad de San Carlos el pueblo con cinco mil firmas la universidad de San Carlos el tribunal electoral ahí se recuerdan que es hay diferencia entre una iniciativa de ley proponer la creación de una ley y otra totalmente distinta es la iniciativa para proponer reformas a la constitución entonces o sea tomen en consideración esa parte que si es es distinta yo diría que el congreso no sé estoy mal le damos el artículo 277 por favor alguien que me apoye con la lectura yo licenciado por favor muchas gracias en 277 ahora voy dice el artículo 277 iniciativa tiene iniciativa para proponer reformas a la constitución a el presidente de la república en consejo de ministros b 10 o más diputados al congreso de la república si la constitución la corte de constitucionalidad y de el pueblo mediante petición dirigida al congreso de la república por no menos de 5 mil ciudadanos debidamente empadronados por los registros de ciudadanos en cualquiera de los casos anteriores el congreso de la república debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado Irma muchísimas gracias entonces a los compañeros y compañeros que decían universidad de san carlos ustedes creen que puede o no puede actuar entonces no licenciado lo confundimos por la iniciativa de ley entonces es importante que tengamos clara esa diferencia que es muy difícil muy diferente pues la iniciativa de ley que la iniciativa en este caso puede una reforma a la a la constitución como tal entonces aquí pues tenemos ya entonces esa esa respuesta quien es la iniciativa para proponer reformas a la constitución pues el presidente de la república en consejo de ministros diez o más diputados al congreso la corte de constitucionalidad y el pueblo pues como lo comentó la compañera entonces el fundamento legal pues es el artículo 277 para que ustedes pues lo puedan tomar en cuenta entonces pues las garantías constitucionales y pues la defensa del orden constitucional la encontramos nosotros pues plasmada dentro de lo que es la exhibición personal lo que es el amparo la inconstitucionalidad de las leyes también la propia corte de constitucionalidad esta figura especial de la comisión y procurador de los derechos humanos y la ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad entonces pues estos son encargados de defender de cierta manera pues el tema de la del estado en cuanto a que se preserve la la constitucionalidad como tal es decir pues que básicamente para que se pueda reformar nuestra constitución de hecho sea de paso pues deben de ser pues temas completamente encuadrables dentro de una clasificación doctrinaria de todo este proceso entonces por ejemplo si hablamos de reformas que permite la constitución cuando hablábamos de la de la asamblea nacional constituyente pues y podríamos ver dentro del de la historia o sea las funciones que les fueron exclusivamente asignadas a la asamblea nacional constituyente que como sabemos o ahora ya comprendemos pues es un órgano por ejemplo de un tipo extraordinario y temporal porque o sea no está en función todo el tiempo sino que solamente fue creada o convocada para una función específica luego de eso pues esta fue disuelta y en caso de que fuera necesaria una nueva pues tendría que volverse a a convocar entonces pues tenemos las que son encomendadas al Congreso de la República que en este caso este sí es un órgano digamos que ordinario y permanente tiene funciones durante cuatro cuatro años entonces que sí tiene esa esa función lo vamos a poner ahí en el silencio el compañero ahí está parece que andan en el circo a veces pasan vehículos ahí enfrente de las casas y entonces también afectan ¿verdad? pero bien ahí estamos ya entonces también podríamos decir que en este caso pues por exclusión encontramos que hay artículos que no pueden digamos que ser reformados porque son denominados en la en la doctrina como como normas petrias o artículos petrios entonces pues estos artículos van a regular lo relativo en este caso pues a lo que es el Estado de Guatemala a lo que es su soberanía pensemos ¿qué pasaría si eliminamos el artículo relacionado a la soberanía en la Constitución? la injerencia en Guatemala podrían hacer lo que quisieran y pues yo creo que al final lo hacen solamente que de una manera más solapada pero pues relacionado pues a este tema pues por ejemplo la facultad que podría tener el Congreso de desconocer al presidente si continuara en este caso pues ejerciendo su su cargo habiendo pues vencido el plazo legal o el periodo que tiene asignado pues para para poder ostentar el poder para el que fue pues electo entonces pues también por ejemplo las prohibiciones para poder optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República hemos tenido por ejemplo el caso de Efraín Ríos Montt el caso también de Suri Ríos que ha tenido pues mucha connotación en este caso la corte de constitucionalidad tal vez alguno de ustedes escuchó hablar en alguna oportunidad del jueves negro y pues son algunos de los tantos antecedentes que podemos tener nosotros en consideración acerca de cómo es que se va dando toda esta forma de defensa del orden constitucional había un compañero que tal vez hace como unas 4 o 5 clases pues nos decía entonces quitemos el artículo 281 y ahí pues ya ya no existe entonces podemos hacer lo que querramos o una interpretación muy parecida pues básicamente el artículo 281 también la propia corte de constitucionalidad lo ha considerado como un como un artículo petrio ¿verdad? entonces es decir que no es reformable y si nos vamos a la lectura nuevamente del artículo 281 pues vamos a encontrar que nos establece pues que ahí sí que no pueden reformarse varios artículos ¿verdad? por ejemplo el 140 el 141 el 165 el 186 y el 187 que a efecto de poder avanzar les pediría solamente si me pueden leer el epígrafe del artículo entonces alguien que me lea el epígrafe del artículo 140 Estado de Guatemala Guatemala es un estado libre independiente y soberano organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades su sistema de gobierno es republicano democrático y representativo bien muchas gracias el epígrafe del 186 licenciado dice prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la república gracias solamente el 141 creo que nos faltó que nos leyeran el epígrafe la soberanía realiza el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo ejecutivo y judicial la subordinación entre los mismos es prohibida muy bien solo compañeros recordemos cuáles son los epígrafe no sé si se recuerdan ustedes es el título de los artículos licenciado exactamente entonces solamente el epígrafe para que ustedes les quede ya la lectura complementaria posteriormente entonces alguien que me lea el epígrafe el 187 por favor yo licenciado por favor le hace artículo 187 prohibición de rederección muy bien muchas gracias entonces pues básicamente el artículo 281 nos vuelve a recordar cuáles son esas normas pétreas que no pueden ser reformables ahí sí que básicamente por ningún motivo que están como que blindadas para que se pueda garantizar pues la gobernabilidad dentro del estado ¿verdad? entonces por ejemplo el digamos lo que se refiere a la forma republicana de gobierno por ejemplo el tema también de la no reelección para el ejercicio de la presidencia digamos también no dejarse en suspenso de cualquier otra manera poder variar o modificar su contenido ¿verdad? entonces eso es muy importante que ustedes lo tomen en consideración para los análisis que vayan a hacer posteriormente y pues entonces en correlación a todo esto el tema de las reformas que permite nuestra constitución pues encontramos que en este caso pues la la asamblea nacional constituyente es la única que posee digamos la facultad para poder reformar en este caso artículos que están contenidos dentro del capítulo uno de nuestra constitución y si vamos a ver nosotros el título dos aquí vamos a encontrar todo lo relativo a lo que son los derechos humanos del artículo 3 al 46 entonces por consiguiente pues básicamente se infiere que el artículo 278 en este caso pues también requiere de dichos requisitos para poderse reformar entonces anoten ahí el artículo 278 para que le puedan dar posteriormente una una leída entonces si hablamos del congreso de la república pues también tiene sus funciones como tal verdad entonces al ser el órgano ordinario como platicamos y su función permanente pues básicamente por exclusión existen artículos cuya competencia en este caso pues para su reforma es exclusiva de una asamblea nacional constituyente y por ejemplo hay otros que son normas pétreas entonces digamos que el congreso puede reformar por ejemplo los artículos 1 el artículo 2 relacionado por ejemplo con el tema del bien común verdad los fines del estado también puede tener competencia si lo vemos así por ejemplo de los artículos 47 al 139 y por ejemplo tenemos también del artículo 142 al 164 y a veces por ejemplo la competencia no es completa dentro de un dentro de un mismo artículo a veces solamente puede ser un inciso el que se puede el que se puede digamos que reformar verbigracia pues pensemos o veamos el artículo 165 tal vez me hacen favor de leerme el epígrafe y luego me leen el inciso G por favor que es el que no podrían por ejemplo ello reformar artículo 165 atribuciones inciso G desconocer al presidente de la república si habiendo vencido su periodo constitucional continúa en el ejercicio del cargo en tal caso el ejército pasará automáticamente a depender del congreso muy bien muchas gracias entonces se dan cuenta de que lo que les comentaba hace ratito no es algo que me había inventado sino que está plasmado dentro de la constitución política de la república de Guatemala digamos que también hay otros más que podríamos analizar en el caso del congreso por ejemplo del 166 al 185 pues también son normas que le van a atañir directamente pues al congreso de la república se quedan fuera damos el 186 y 187 y luego pues regresamos del 188 al 277 que son parte de las funciones que va a encontrar y pues para los que están anotando también el artículo 279 y el artículo 280 entonces pues la condición es que para para que puedan efectuar esta reforma deben de contar en este caso con el voto de las dos terceras partes del total de los diputados esto es lo que nosotros llamamos una mayoría calificada entonces pues aparte de esto debe de ser ratificada en este caso a través de una consulta popular entonces por medio del pueblo o sea el pueblo tiene que ratificar este cambio no hacer por simple antojo del congreso de de abusar de su poder y decir ah vamos a cambiar eso porque nos conviene sino que al final pues tiene que ser algo consensuado y que el pueblo como tal perdón lo lo acepte entonces pues esto es parte de esa de ese análisis que que nosotros tenemos que que ir realizando acerca pues de esas funciones que tiene como tal el congreso de la república porque al final pues tenemos básicamente esa flexibilidad y también tenemos esa rigidez constitucional por la forma que que nuestra constitución pues está está elaborado entonces pues nuevamente recordando pues que el artículo 277 nos indica quiénes son los que tienen esa iniciativa para poder proponer las reformas y dijimos que el presidente 10 o más diputados la corte de constitucionalidad y pues también el pueblo en este caso pues por no menos de 5.000 ciudadanos entonces no sé si hasta acá tenemos alguna alguna duda o vamos bien con lo que hemos ido analizando vamos bien muy bien entonces digamos que para cualquier otra reforma constitucional básicamente va a ser necesario que el congreso la apruebe como les dije con el voto de las dos terceras partes del total de los diputados y estas pues no pueden esta reforma no pueden entrar en vigencia sino hasta que sean ratificadas en este caso pues por la medida de la consulta popular que se refiere al artículo 173 y si el resultado de la consulta popular al final pues fuera lo que es una ratificación de la reforma esta va a entrar en vigencia 60 días después que el tribunal supremo electoral anuncie en este caso el resultado de la consulta entonces pues ahí va a llevar otro proceso y pues ya ustedes al que le toque el grupo del tema del tribunal supremo electoral pues va a explicarnos cómo es parte de ese de ese proceso y si recordamos otra vez el tema de las normas petrias o los artículos petrios pues recalcarles nuevamente verdad que dichos artículos van a regular lo relativo al estado de Guatemala a su soberanía a la facultad que tiene el congreso para desconocer al presidente de la república de Guatemala cuando siga ejerciendo el cargo aún cuando ya ya finalizó su su periodo y pues el artículo 281 nos refiere al tema de los artículos que no que no son reformables también encontramos muchas veces lo que son la suspensión de garantías o lo que denominamos como una crisis constitucional por ejemplo en el caso de los estados de excepción y este año creo que ustedes ya han escuchado los casos de excepción en el en el store en el antiplano también hay dos comunidades que están en en pugna actualmente ¿verdad? entonces pues ahí podemos ir viendo nosotros parte de estos ejercicios que se van dando en la aplicación de de esta suspensión de garantía para determinado lugar en determinado momento entonces si bien es cierto pues las constituciones son emitidas en este caso pues para perdurar en el tiempo también dentro de esta se va a a reconocer lo que es la posibilidad de existencia de esos fenómenos que siempre se van a dar los fenómenos políticos los sociales los naturales económicos también los conflictos bélicos tanto internos como externos que de alguna manera van a van a venir a afectar el funcionamiento del estado como tal su gobernabilidad a sus instituciones y o que hagan por ejemplo peligrar la continuidad del ordenamiento constitucional entonces pues básicamente los temas de la crisis constitucional de los estados de excepción y también esa suspensión de las garantías constitucionales pues básicamente nosotros vamos a encontrar los antecedentes desde desde Grecia desde Roma desde todo toda la edad antigua básicamente desde la dictadura romana porque eso ya conocían o reconocían esa situación que la fueron reglando a través de toda esta dictadura transitoria que se dio durante todo ese tiempo pues el senado empezó a crear como que todas esas esas instituciones y pues nosotros hemos ido como que adquiriendo todo ese conocimiento ¿verdad? entonces pues cuando hablamos de una suspensión de las garantías constitucionales ahora en Guatemala ya dentro de nuestra constitución básicamente encontramos que esta es como que un acto complejo ¿verdad? que es si lo vemos desde el punto de vista formal o sea es un un proceso o es legislativo y es digamos como ejecutivo o si lo decimos de otra de otra forma básicamente hace cesar de una manera temporal los derechos que los ciudadanos gozan en determinado en determinado lugar porque o sea estos derechos o estas garantías existen en la constitución pero no se están aplicando en un momento porque es un estado de excepción entonces no están vigentes solamente van a estar vigentes algunos entonces pues básicamente podríamos pensar pues que como lo podríamos plantear vemos que es una combinación o una coincidencia de voluntades entre por ejemplo los ministros o el consejo de ministros y también de los diputados al congreso por ejemplo puede ser ratificado pero digamos que no requiere de otro acto más para su existencia o su validez o podríamos también decir que como le digo es formalmente legislativo ya que el congreso tiene que ratificar ese estado como tal igual tiene que estar publicado en el diario de centroamérica o sea connotaciones que más adelante las vamos a ir viendo verdad y tal vez ustedes me apoyan con la lectura del artículo 138 por favor para que comprendamos un poquito este tema estarán por ahí compañeros artículo 138 limitación a los derechos constitucionales es obligación del estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la constitución garantiza sin embargo en caso de invasión del territorio de perturbación grave de la paz de actividades contra la seguridad del estado o calamidad pública podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5 6 o perdón quinto sexto noveno 26 33 primer párrafo del artículo 35 segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116 al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior el presidente de la república hará la declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en consejo de ministros y se aplicarán las disposiciones de la ley de orden pública en el estado de prevención no será necesaria esta formalidad a decreto especificará b los motivos que lo justifiquen c los derechos que no pueden asegurarse en su plenitud de el territorio que afecte y e el tiempo que durará su vigencia además en el propio decreto se convocará al congreso para que dentro del término de tres días lo conozca lo ratifique modifique o impruebe en caso de que el congreso estuviera reunido deberá conocerlo inmediatamente los efectos del congreso del perdón del decreto no podrán exceder de treinta días por cada vez si antes de que venza el plazo señalado hubieren desaparecido las causas que motivaron el decreto se le hará cesar en sus efectos y para este fin todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión vencido el plazo de treinta días automáticamente queda restablecida la vigencia plena de los derechos salvo que se hubiera dictado un nuevo decreto en igual sentido cuando guatemala afronteó afronteó un estado real de guerra el decreto no estará sujeto a las limitaciones de tiempo consideradas en el párrafo anterior desaparecidas las causas que motivaron el decreto a que se refiere este artículo toda persona tiene derecho a deducir las responsabilidades legales procedentes por los actos innecesarios y medidas no autorizadas por la ley de orden muy bien muchísimas gracias compañera entonces si se dan cuenta pues este este artículo el ciento treinta y ocho nos refiere todo el tema de la limitación a los derechos constitucionales cuál es el procedimiento constitucional a seguir tanto por el presidente como el consejo de ministros así como por los diputados del congreso de la república digamos el plazo que puede estar vigente un estado de excepción y también cuál es la ley constitucional que se va a aplicar al caso concreto que en este caso como dijo la compañera es la ley del orden público y de estado o sea la ley del orden público entonces si ustedes quieren hacer su anotación ahí a la par pues básicamente tienen que referirse al artículo ciento treinta y nueve de la ley del orden público relacionado pues a ley de orden público y estado de excepción ya que todo lo relativo a esa materia pues se va a regular en este caso por la ley constitucional del orden del orden público que ya para terminar básicamente lo vamos a encontrar nosotros aplicado en los estados de prevención en los estados de alarma en los estados de calamidad pública en el estado de sitio y también en el estado de guerra y creo que por cuestión de tiempo y que ya tienen que iniciar la siguiente clase pues finalizaríamos acá esta parte y voy a ver si yo les logro grabar un video posteriormente para explicarles en el transcurso de la semana cuál va a ser la dinámica para poder hacer el trabajo que estábamos platicando y los temas que vamos a ir viendo entonces pues cualquier cosa pues nos estamos platicando y les agradezco ahí por su por su atención siento que se nos hace cortísimo el tiempo para para poder platicar cuando hablamos de derecho constitucional porque si es bonito el tema pero no alcanza el tiempo solo miren me levantaba la mano licenciado muy buena noche disculpe a mí me pide un código para lo del quiz y después me aparece el enlace de este juego caducado sí yo creo que solo tiene en vigencia de dos de dos días aproximadamente ok y entonces porque como usted nos puso que lo podíamos mandar a hoy hasta antes de la medianoche me pasó lo mismo en clases anterior les he dicho que es para que ustedes vayan bien platicando entonces perdón solo le estaba diciendo a Miriam alguien me habló por ahí comentaba que esas actividades pues son para que ustedes vayan vayan practicando entonces uno es un programa 100% fiable algunas personas pues les permite poder ingresar a otros no entonces hay varios compañeros por ejemplo don Carlos López creo que es uno de los compañeros que ha tenido la limitación de de irlos viendo verdad pero igual como decía Miriam ahorita Karen creo que también es otra persona que ha tenido limitaciones para hacer voy a ver si igual se los puedo rehabilitar para que los puedan llevar a cabo y también les voy a compartir el otro que habíamos hecho el capítulo 3 solamente que se los voy a dejar publicado para que ustedes lo hagan posteriormente para no interrumpirles su clase que tienen ahorita pendiente verdad no sé qué curso les toca pero me da pena con el otro docente que empiece tarde por mí entonces alguien más que gracias a mí solo me dejo hacer en vivo no me dejo hacerlos como que en casa digamos solo cuando usted lo hace aquí con nosotros después no me dejo entrar voy a si lo lo compartir de otra forma y se los hago llegar dejo